¿Qué tal people? ¿Cómo están? Acá con un plan de la Oceana de la Paz y un poco del alto. Bueno, ya nos vamos hacia el Estadio de Vingenio. Joder al tire, control voz ready. Lunes 3pm, realmente jodido. Pero bueno, no sé si voy a estar lleno o medianamente algo el público, pero toca. Hace un sol increíble hacia este lado, pero a la vez un frío infernal. Así que por eso tengo un chaquete con la gorra encima que me la compré ahí de última hora. Pero vamos tigre. ¡Vamos tigre carajo! ¡Vamos! ¡Belleza la nueva polera! ¡Vamos Baline! ¡Vamos tigre carajo! ¡Vamos tigre! Arranca el partido de mi ingenio. Ogo ready versus Die Strongest. ¡Ay carajo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No me jodas! ¡Algo es! ¡No puedo creer, amigo! ¡No puedo creer lo lento que sale a marcar Roca en esa! ¡Increíble! ¡Ya está ahí, Olián! ¡Ya está ahí, Olián! ¡Ya está ahí buscando! ¡Está entrando! ¡Salíble! ¡Nada! ¡Quiz gorra! ¡Pero jucino, amigo! ¡Vamos, pelado! ¡Qué lindo, Cuadrillo! ¡Ay carajo! ¡Vamos, Cuadrillo! ¡Increíble cómo descuidamos ahí atrás! ¡Ni siquiera hay una idea clara de cómo salir en este partido! ¡Estamos jugando horrible! ¡Pero a este lado lo tienes, Cuadrillo! ¡Solo! ¡Pero vamos, tigre, carajo! ¡Vamos! ¡Nadie! ¡En el rebote! ¡Mira, qué paradones! ¡Ay! ¡Buena Roca! ¡Vimos con el chorreo! ¡Increíble! ¡Es increíble, amigo! ¡El equipo de la federación haciendo lo que mejor sabe, carajo! ¡Y esos cómplices ratas! ¡Increíble! ¡Ahí voy! ¡Vamos, tigre, carajo! ¡Vamos! ¡Casi, casi, carajo! ¡Tigre! 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 ¡Pero! ¡Villermo Vizcarra otra vez! ¡Vamos, Torres! ¡Echale ganas! ¡Increíble, amigo! ¡Cómo estamos pasando carencias atrás, viejo! ¡Totos apenas, hijo de la gran puta! ¡Tapadón de Vizcarra, carajo! ¡El mejor alquero de Bolivia! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! El primer tiempo, 1 a 0 Mal la vuelta en defensa Cosa que tiene que mejorar para el segundo tiempo Porque estamos pasando carencias en base a contras Que nos meten, pero bueno A seguir alentando Se da vuelta esto, no pasa nada ¡Vamos, tigre, carajo! El maestro del sexo acaba de entrar a la cancha, señores Y se entró un perrito ¡Vamos, perro! ¡Vamos, tigre, carajo! ¡Qué lindo! ¡Lo arrancamos bien, carajo! ¡Tigre! 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 ¡Vamos, carajo! Pero vamos, pero vamos, amigo ¿A qué lado cobras? ¿A qué lado cobras? Estúpido, incapaz, inútil ¡Pero! ¡Puta madre! ¡Atentos! ¡Atentos! ¡Hálas, tigre, carajo! ¡Eso! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos, tigre! Jucino no está en su día Increíble como Lucho no recuperó esa pelota ¡Qué huevada, amigos! Los dos goles, dos errores ¡Una huevada! ¡Una huevada! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Pero vamos! ¡Hijo de puta! ¡Miren cómo no nos cobran un penal, carajo! ¡Eso va a cobrar! ¡Eso va a cobrar! ¡¿Quién lo está empujando?! ¡¿Quién lo está empujando?! ¡Pelotudo de mierda! ¡Digan que la federación no mete mano con estos pelotudos de mierda! ¡En serio! ¡Que es un puto asco lo que pasa en la liga boliviana, carajo! ¡La puta que te parió! ¡Una tarde normal por la Ciudad del Alto! ¡Nos están robando! ¡Ay! ¡Pero es que vamos! ¡Que no hay una idea clara, señores! ¡Ay! ¡Dale, chido! ¡Pero! ¡Vamos, carajo! ¡Vamos! ¡Llena ahí, carajo! ¡Llena ahí, cocino! ¡Repuesto ahí, vamos! ¡Está bien! Alrededor de, no sé, 3, 5 minutos más o menos que están así que está esperando que se haga un cambio espera que el otro se tire increíble lo del arbitraje lo que permite hoy es asqueroso es asqueroso ¡Ay, carajo! ¡Vamos, tigre! ¡Vamos! ¡Pero es increíble! ¡Negro, hijo de puta! ¡Pero de izquierda! ¡Pero vamos! ¡Puta que la tarjeta no existe! ¡Peste, hijo de puta! ¡Indio de mierda! ¡Es increíble lo de este árbitro! ¡Mira cuánto tiempo lo deja y no lo saca! ¡Y no lo saca! ¡Hasta 20 minutos en el piso y no lo va a sacar! ¡Sero que es un inútil, carajo! ¡Ay, carajo! Amigo, es increíble espero señalar lo que se tenga que añadir porque si no insertenme aquí esposas y me llevan preso si digo lo que pienso aquí ¡Apenas 7, amigo! ¡Increíble! ¡Apenas! ¡Madre mía! ¡Nunca nos van a medir con la misma barra los arbitrajes, viejo! ¡No importa cuando escuchen esto, viejo! ¡Nunca! ¡Increíble, amigos! Así va a terminar no hay donde perderse no hay idea de juego para ir arriba hay que mejorar eso sin duda alguna pero bueno si tampoco te miden con la misma vara pues es imposible jugar así en algún punto pero bueno, a ver vamos a ver cómo nos va contra Bilster el siguiente partido y luego tenemos libertadores igual cosa que otros equipos no tienen si les gusta este contenido no olviden darle a like y bueno, compartir señores suscribirse y comentar realmente ayuda muchísimo un abrazo y que viva el tigre carajo a levantar cabeza ¡Aliente señores! ¡Aliente! ¡Aliente! ¡No sean fríos! ¡Aliente! ¡Carajo! ¡Aliente! ¡Increíble lo de la hinchada, amigo! Último mensaje al estadio hay que venir a alentar no hacer mierda a tus jugadores ni al equipo alentar señores quédense con eso sean hinchas de verdad y no resultadistas así que meta aliente si el equipo está fallando las críticas constructivas son las que se dan eso es lo que hace un hincha cuando su equipo está mal critica constructivamente no tira mierda ¡Vamos tigre! ¡Carajo! ¡Levantar cabeza! ¡Vamos tigre! ¡Vamos tigre! ¡Vamos tigre! ¡Vamos tigre! ¡Vamos tigre! ¡Vamos tigre!